Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Espacio Diverso, una coproducción entre el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y Justicia TV, un espacio para analizar, reflexionar, pensar sobre temas relacionados con la igualdad y la no discriminación en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar sobre educación y COVID. ¿Qué está pasando con los niños, las niñas, los y las adolescentes, los y las jóvenes en su acceso a la educación? La UNESCO ha identificado grandes brechas en los resultados educativos que se relacionan con una desigual distribución de los docentes en general y de los docentes mejor calificados en particular, en desmedro de países y regiones con menores ingresos y de zonas rurales, las que suelen concentrar además a población indígena e inmigrante. En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante las crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos de acción principales. El despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas con o sin uso de tecnología, el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas y la atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes. Los impactos a mediano y largo plazo están todavía por verse. La realidad hoy es que la brecha educativa entre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se ha profundizado de maneras alarmantes, quienes pueden continuar con educación a distancia están enfrentando retos sin precedentes, también a su salud emocional y a sus habilidades sociales, pero quienes se han quedado definitivamente sin escuela son quienes más se verán impactados, pues si atendemos a las cifras de movilidad social en nuestro país, el acceso a oportunidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en zonas rurales o en entornos precarios verán su acceso a la educación interrumpido y eso impactará sin duda a largo plazo en su acceso al trabajo y a mejores condiciones de vida. Así vemos que durante la pandemia los problemas que tenían niños, niñas, adolescentes, jóvenes no han cambiado sino que se han profundizado y sobre esto vamos a conversar el día de hoy con tres invitados, una invitada que bueno pues me da mucho gusto saludar el día de hoy. Nos acompaña Oladimir Valdés, subsecretario de educación de la Ciudad de México. Oladimir, muchísimas gracias por acompañarnos. Joaquín Torres, subdirector de factibilidad en la Secretaría Ejecutiva del CIPINA. Muchas gracias. Gracias. Y Judit Pérez Castro, investigadora en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM. Judit, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y quisiera yo justo empezar contigo un poco poniendo pues sobre la mesa cuáles son los retos a los que nos enfrentábamos en el acceso a la educación antes de la pandemia, un poco como el status quo, dónde nos encontrábamos justo hace un año en el tema de acceso a la educación. Por favor. Bueno, como sabemos América Latina es uno de los continentes con grandes desigualdades educativas. Tenemos una deuda pendiente desde los años 60 que no hemos podido saldar y a la que se han sumado nuevos retos. Mucho se ha hablado de los viejos retos y los nuevos desafíos. Uno de estos nuevos desafíos ha sido el COVID. Por ejemplo, en México, la Estrategia Nacional de Inclusión que se presentó en este sexenio, en el 2019, estimaba que para ese momento había 2.8 millones de niños y adolescentes entre los 3 y los 17 años que tenían rezago educativo. Se calculaba que 270 mil, alrededor de 270 mil niños, niñas y jóvenes no iban a la escuela y que el 21.3 por ciento de esta población se trataba de población indígena. Y si a esa población se le cruzaba con discapacidad, resulta que la ausencia en las escuelas se incrementaba al 31.4 por ciento. Entonces, bueno, ahí vemos la cantidad de pendientes que todavía tenemos. La brecha de cobertura entre la media nacional, que estaba alrededor, en ese momento alrededor del 94.6 por ciento, y los estados con mayor rezago era de 10 puntos. Pero si comparábamos los estados con mayor cobertura, como por ejemplo la capital, y los de menor cobertura, que generalmente es el sur sureste de este país, la distancia entre uno y otro era de 20 puntos. O sea, dentro de México tenemos muchos méxicos, ¿no? El promedio de escolaridad es de nueve años, ¿no? Pero lo curioso o lo que llama la atención, no sé si es curioso, pero sí llama mucho la atención, es que en 15 años apenas hemos subido un año punto cinco de escolaridad en 15 años. O sea, muy poquito, hemos avanzado muy poco, ¿no? Y una vez más, si lo comparamos por grupos vulnerables y comparamos, por ejemplo, la media nacional, que es de nueve años, con la media en los estudiantes con discapacidad, resulta que estos últimos tienen un promedio de escolaridad de 4.5 años. Entonces, cada una de las variables socioeconómicas nos van dando como diferentes facetas de lo que ocurre en la educación en México. De ese tamaño era el reto. Y como ya se señalaba, entonces a estos retos que teníamos, ahora tenemos las desigualdades que se han profundizado debido a el COVID, ¿no? Y también lo podemos analizar por nivel educativo. Por ejemplo, la cobertura en la primaria hasta 2019-2020 era de 98.3%. En la secundaria ya bajaba 15 puntos, llegaba 83%. Y en la media superior, que es donde da el gran bajón, era de 63.2%. Entonces, como vemos, así como vamos cambiando de panorama de acuerdo a la región geográfica, también va cambiando el panorama de acuerdo con el nivel educativo. El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo México estimaba que después de la pandemia íbamos a tener una pérdida de 15.5% de estudiantes en secundaria, preparatoria y superior. Entonces, ya de por sí teníamos este rezago, hay que agregar 15.5% para cada nivel educativo. Entonces, bueno, ahí tenemos un primer panorama de lo que nos toca hacer, por dónde podríamos entrarle a estos problemas. Muchas gracias, Judith. Pues sí, sin duda, teníamos ya un enorme reto y con la pandemia, pues no, las diferencias, las desigualdades vinieron a profundizarse. Joaquín, desde el CIPINA, ¿cómo están viendo esto? ¿Cómo lo venían trabajando, digamos, y a partir de la pandemia y de la suspensión de clases ya llevan los niños en sus casas, pues casi un año? ¿Cómo lo ven desde el CIPINA, desde el sistema? Sí, efectivamente, la situación prepandemia ya nos establecía retos del tamaño, principalmente de transversalizar la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes. Aunque pueda parecer un piso muy básico, la realidad es que desde el quehacer público está todavía entre el paradigma asistencialista y la perspectiva garantista de derechos, para que precisamente todo lo que se pueda construir en un andamiaje de política pública que garantice el interés superior de la niñez y la adolescencia, pues tenga esta perspectiva. Eso, digamos, es lo que inicialmente tiene un reto y es todavía un pendiente. Y posteriormente, entendiendo el derecho a la educación concatenado con todos los demás derechos y los principios de la ley, pues también el gran reto de poder fortalecer los sistemas estatales y municipales, que es precisamente donde se ejecutan todas estas políticas públicas. Simplemente hablando del tema del derecho a la educación, pues también es importante la corresponsabilidad de las demás instancias en garantizar este derecho. Está muy claramente establecido en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que ahora Judith la mencionaba muy atinadamente, que hay barreras para el aprendizaje y la participación que no necesariamente se encuentran en el contexto escolar, sino que para que podamos dentro de la escuela garantizar este derecho, pues hay muchas otras responsabilidades de instancias que colocan la posibilidad de que cualquier niña, niño o adolescente esté en la escuela con toda la garantía de la supervivencia y el desarrollo de la nutrición, de una adecuada vida libre de violencia. Y esto también fortalece el trabajo que es muy loable que se hace dentro del sistema educativo y que todavía, digamos, en este contexto de prepandemia, nos encontró convocando a todas estas autoridades articulando estas políticas públicas que también están dentro del Programa Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del PRONAPINA y que nos ha mostrado que es necesario un diagnóstico muy sólido sobre qué es lo que está, en dónde están estas diferencias, estas desigualdades que son de orden regional, que son de orden también de inequidad de género, una desigualdad de género que también es muy preocupante y que se ven reflejado en la no permanencia de la escuela. Entonces, todo esto ya de por sí representaba un reto mayúsculo. Ahora, lo que es importante ya, abocándonos específicamente al derecho a la educación, es que a pesar de que existe una amplia cobertura, pues dentro de la escuela siguen existiendo diversas realidades y que están representando este reto para que el sistema educativo responda de manera diferenciada y que responda también no solamente ante la emergencia, sino en un terreno completamente habitual para poder garantizar este derecho. Muchas gracias, Joaquín. Sí, bueno, me parece muy importante eso que dices sobre las respuestas diferenciadas y yo creo que justamente la cuestión de la pandemia, bueno, pues si podemos rescatar algo, digamos, de la situación en la que nos tiene es precisamente empezar a tener esta mirada diferencial y a tener las problemáticas desde distintas perspectivas y desde distintos contextos, ¿no? Entonces, a mí eso me parece fundamental. Voy contigo, Vladimir, sobre la situación en la Ciudad de México. Me interesa mucho conocer justo cómo nos encontrábamos en la Ciudad de México ante estos retos que tanto Judit como Joaquín nos plantean y cómo se están viendo las cuestiones desde la Ciudad de México. Mira, la Ciudad de México tiene, en términos de cobertura, tiene un efecto metropolitano muy importante. Es decir, nosotros estamos porcentualmente hablando muy por arriba de los niveles de cobertura nacional. Somos una de las entidades, como atraemos a niños, niñas de toda la zona metropolitana, tenemos porcentajes de cobertura importantes. Ahora, si empezamos a dividir o a verlo por ciertas localidades, bueno, o ciertas alcaldías, ahí ya se nos empiezan a presentar algunas diferencias. Lo mismo, por ejemplo, en infraestructura escolar. Si vemos algunas alcaldías, como Benito Juárez, por ejemplo, tienen una alta oferta no solo de escuelas públicas, sino también privadas. Y si nos vamos a alcaldías más lejanas o más de la periferia, bueno, ahí las condiciones de infraestructura cambian completamente. Entonces, por ahí nos encontrábamos antes de la pandemia. Y, bueno, el gran reto, como tú lo mencionabas y lo mencionaban también Judit y Joaquín, pues fue hacerle frente a una situación para la que no estábamos de ninguna manera preparados. La pandemia viene a presionar distintos sistemas, ¿no? El sistema de salud, por supuesto, pero también los sistemas educativos, no solo de la ciudad, sino del mundo entero, ¿no? Hubo respuestas, por supuesto, diferenciadas. Además, había países que estaban en mejores condiciones para enfrentar la situación. La ciudad lo ha hecho siguiendo, desde luego, la lógica de la Secretaría de Educación Pública Federal. Somos una entidad federativa que atiende en el marco, por ejemplo, de la educación básica. Bueno, nuestra área normativa es la Secretaría de Educación Pública y, por tanto, hemos seguido de alguna manera las indicaciones que de ahí han emanado. Sin embargo, bueno, sí se empiezan ya a sentir los efectos de la pandemia. Se empieza a notar una diferenciación muy grande. Estarán de acuerdo conmigo los determinantes que influyen en el mejor o peor logro educativo, pues se potencian ahora. Es decir, por ejemplo, una de las variables clásicas, papás con estudios universitarios, hay mayores probabilidades de éxito educativo de los hijos, ¿no? Bueno, pues si ahora a eso le sumas papás que están haciendo al mismo tiempo de docentes porque están atendiendo educativamente a los niños en casa, bueno, pues esas variables se potencian desafortunadamente para mal y marcan una gran diferencia, ¿no? Las brechas educativas se van a marcar mucho. Se va a hacer el gran reto que el que vamos a enfrentar los sistemas de educación pública, sobre todo disminuir brechas educativas que de suyo ya estaban muy marcadas en algunos aspectos. Bueno, pues con el COVID se potenciaron y ahí va a estar donde tiene que enfocarse la política pública para tratar de reducir. El gran objetivo, además de la cobertura, por supuesto, que todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes estén en el tiempo que tienen que estar en la escuela, es muy, es un objetivo también muy importante el que tengan similares logros educativos. Es decir, que los sistemas se muevan parejos para que entonces un niño de Benito Juárez, un niño de Miguel Hidalgo, tenga más o menos el mismo logro educativo que un niño de Xochimilco, que un niño de Plagua, que un niño de Iztapalapa. Ese es el gran reto de los sistemas educativos que se agudizan muchísimo con el COVID en este momento. Ahí se está marcando una clara diferencia entre quienes tienen recursos y no solo estoy hablando de recursos económicos, sino recursos de tiempo, recursos culturales, recursos tecnológicos, en fin, una serie de necesidades que están muy marcadas y que entonces eso, insisto, abre las brechas, abre las brechas entre la sociedad. Sí, sin duda, eso ya venía habiendo diferencias entre las zonas dentro de la Ciudad de México, inclusive dentro de las propias escuelas privadas y escuelas públicas y dentro de las propias escuelas privadas, porque hay algunas que no necesariamente cumplen con requisitos educativos de calidad. Tengo una pregunta, Vladimir, antes de irnos al corte. ¿Ustedes tienen ubicado cómo están resolviendo todas las escuelas en la Ciudad de México el tema educativo? O sea, ¿todas las escuelas se volcaron al tema de educación a distancia o hay algunas que de plano suspendieron y en esta educación a distancia es teleeducación o están utilizando recursos de internet? En fin, ¿tienen un poco mapeado cómo está ese asunto? Sí, primero me refiero a la parte pública. Las escuelas de educación básica, escuelas públicas en la ciudad, atendieron la estrategia de Aprende en Casa, que es que principalmente están siguiendo los programas a través de la televisión. Esa es, digamos, la estrategia principal. Yo no tengo información de que alguna escuela pública haya cerrado completamente y haya, digamos, abandonado a los alumnos hasta, bueno, nos vemos después de que acabe esta pandemia, ¿no? Eso no ha pasado, digamos, ¿no? La estrategia principal fue esa, fue seguir Aprende en Casa. Ahora bien, sí hay algunas escuelas, bastantes por cierto, que han utilizado otros mecanismos, sobre todo recursos tecnológicos, para apoyar estos procesos de aprendizaje de los alumnos. El más utilizado es que los profesores abren un grupo de chat, tanto con sus alumnos de WhatsApp, perdón, con sus alumnos y con los papás o los tutores de los niños, las niñas, y entonces a través de esa vía están teniendo comunicación, envían trabajos, revisan, le dan seguimiento. Y bueno, nos hemos encontrado algunos ejemplos muy puntuales. Por cierto, yo conocía, por ejemplo, a unos maestros de una escuela pública en Gustavo Amadero, que programaban y entonces a lo largo de la semana iban visitando a los alumnos en su casa directamente para dar algún seguimiento, para tomarles lectura, en fin. Pero esas, la verdad es que son ejemplos, pues digo, maravillosos, pero que no se han repetido en todas las escuelas, no es la generalidad. Pero lo que te podría decir es que también los profesores han hecho un gran trabajo en cuanto a la comunicación. Yo siempre digo un poco de broma que el sistema educativo, los sistemas educativos en México están de pie a pesar, a pesar, digamos, a veces de las decisiones que se hacen, ¿no? Porque se recarga en un grupo importantísimo de profesores que están comprometidos, de profesores, profesoras, de directores, de supervisores que están muy comprometidos con la labor educativa. Y a veces, este, si se da una mala decisión de manera popular, los profesores pasan y ellos hacen su trabajo todos los días. Este sistema educativo se mantiene sobre todo por la gran dedicación de los profesores y las profesoras, ¿no? Eso es, eso es de reconocerse. Y ahora en la, ahora en la pandemia hemos recuperado mucho y apreciado mucho la figura del docente que de repente estaba un poco, un poco dejada de lado, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, los papás, las mamás nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Vamos a seguir hablando de esto. Vamos a hacer un corte. No le cambien. Estamos hablando sobre educación y COVID en espacio diverso. Ahorita regresamos. Estamos de vuelta en espacio diverso y estamos hablando sobre educación y COVID. El acceso a la educación durante la pandemia está siendo desigual debido a la brecha digital, es decir, hay falta de atención a las poblaciones con poco o nulo acceso a estas tecnologías de la información, lo que provoca condiciones de discriminación estructural. Hay 25 millones de estudiantes que requieren de medidas muy diversas para acceder a su derecho a la educación. Existe también una saturación de tareas, lo cual se suma al analfabetismo digital. Al analfabetismo digital. Solo el 44% de las viviendas tiene una computadora. Ocho de cada 10 tiene acceso a un dispositivo móvil. Hoy parece que de repente se olvida pensar en la educación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Evidentemente las cuestiones de salud y de economía están acaparando la atención, pero pues muchas familias están pidiendo que los niños y las niñas regresen a clases, no solamente porque los padres, sus madres están volviendo a trabajar y pues los niños siguen en las casas, sino también porque hay una cuestión aquí de habilidades sociales, de salud emocional, que también están sufriendo los niños y las niñas en sus casas, encerrados, tomando clases a distancia o recibiendo, como ya nos decía Oladimir, la visita de repente de sus maestros y de sus maestras. Yo quiero aprovechar para darles las gracias a todos los maestros, maestras y a todo el personal docente por el compromiso que han mostrado para continuar satisfaciendo, garantizando el acceso a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes de alguna u otra forma se las han arreglado. Y también darles las gracias a los niños y a las niñas y a los adolescentes y las adolescentes porque también son ellos campeones y campeonas de esto. La verdad es que a mí me impresiona ver todos los días a los niños conectarse, hacer la tarea, aprender a distancia con lo difícil que es o aprender desde la televisión, con lo aburrido que puede ser no tener contacto o interacción con un maestro o con una maestra. Y bueno, pues justo sobre eso queremos platicar sobre este en este segundo bloque. Y me gustaría preguntarte, Judit, ¿ustedes cómo están viendo esta situación? O sea, estamos supliendo la presencia de un maestro o una maestra, la presencia de compañeros, compañeras por una computadora o por una televisión. ¿Cómo ven ustedes esto desde la investigación? Bueno, yo aquí quería hacer una diferencia. Se habla constantemente de educación a distancia y en realidad en el debate que se ha dado en el campo nos cuestionamos en primer lugar si esto se trata de una educación a distancia o una educación de emergencia, una educación remota, que no es lo mismo. O sea, un programa de educación a distancia está diseñado con ciertos contenidos y con ciertas actividades que no son estas que los maestros estamos haciendo de todos los niveles, porque a nosotros también nos toca en la universidad, de ver cómo se adaptan las clases y los contenidos de esos programas que inicialmente fueron pensados para la presencialidad a clases de Zoom, ya sea o con otras plataformas, ya sea de manera sincrónica o asincrónica, pero eso es un poco como una respuesta emergente. Y por eso, primero quisiera poner en duda este tema de que si se trata de una educación a distancia, creo que si lo valoramos tal cual, no necesariamente lo estamos logrando. Estamos logrando en una educación remota, ¿no? Que eso sería el primer punto. El otro punto es que, como ya se señalaba, hay una diferencia en las condiciones de aprendizaje. Y creo que uno de los grandes intereses o, no sé, mucha de la atención se ha puesto en el tema del acceso a la tecnología, ya sea a la televisión o a la computadora. Pero bueno, esa es solamente la accesibilidad física. Necesitamos también asegurar condiciones de equidad en los aprendizajes, que vemos que muchos niños no tienen. Porque ya, como mencionaba Vladimir, pues hay una inversión diferencial de parte de los padres. No es lo mismo un padre que no tiene estudios o que tiene que estar en el mercado ofreciendo su mercancía a un niño que tiene un cuarto especial para él y sus hermanos para que tomen la clase, ¿no? O que tienen un equipo para cada uno de ellos, internet en casa. Ya lo señalabas, por ejemplo, muy pocos hogares en este país tienen internet. Y se calcula que el 95% de los usuarios de internet lo hace a través de dispositivos tecnológicos, o sea, perdón, de dispositivos telefónicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que somos la minoría los que tenemos acceso a una computadora. Ahora, imagínense trabajar los contenidos desde un celular, ¿no? Las dificultades que esto implica. Entonces, esto ha generado un debilitamiento en las condiciones de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes, ¿no? Y, por supuesto, hay un gran riesgo de abandono porque se pierde el interés en los estudios. O sea, ¿qué se puede aprovechar con todas estas carencias, no? Y no solamente eso, sino que en los hogares más pobres, muchos estudiantes, muchos niños, niñas y jóvenes tienen que ayudar en las labores del hogar, ya sea cuidando a sus hermanos o cuidando a otra persona. El otro riesgo que tenemos o el otro factor de riesgo es que como los padres han perdido su trabajo o han pasado al mercado informal, entonces los niños también tienen que colaborar con el sustento familiar. Y ese es otro riesgo de abandono que tenemos allí, ¿no? Aparte de que estos niños o estos estudiantes que están en situaciones más precarias no tienen ni siquiera asegurados los alimentos, o sea, no tienen seguridad alimentaria, no tienen asegurados los recursos educativos. Ya no hablamos de computadoras, sino de libros, cuadernos, lápices, colores, ese tipo de cosas básicas que los niños necesitan para trabajar. Entonces, y eso, a eso se agrega la disminución del apoyo de parte de los padres. Y eso creo que también los impactos son diferenciados. Hay padres que siempre habían, independientemente del nivel educativo, siempre buscan apoyar a sus hijos si no vienen contenidos en darle seguimiento. Y creo que eso también ha afectado a todos los hogares, independientemente del nivel educativo, porque los padres profesionistas que tienen hijos en casa y que tienen a su vez que compartir el tiempo con sus actividades profesionales no necesariamente tienen la disposición, el espacio y a veces las fuerzas para darle seguimiento a los estudiantes. Es decir, los factores estresores tanto para la familia como para los niños, niñas y adolescentes se han incrementado. Lo que también se ha traducido, digo, no es que sea una relación causal, pero todos estos factores están interrelacionados, digamos. Se ha visto un incremento en los niveles de violencia familiar, ¿no? Y no solamente eso, sino también en el riesgo de la sexualidad prematura en los adolescentes, los embarazos forzados. Porque ahí están toda la familia dentro de la casa, ¿no? Los que no tienen que salir a trabajar. Y los que tienen que salir a trabajar, los padres, pues los niños están abandonados prácticamente gran parte del día, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro riesgo para mantener estos derechos de los que hablaba Joaquín. Porque si bien es cierto, hay un reconocimiento en nuestra Constitución y en la normatividad mexicana de los derechos, no hay programas y políticas que logren traducir esos derechos en acciones concretas. Y bueno, esta situación de la pandemia lo ha complejizado aún más, ¿no? Y otro tema que tampoco casi no, bueno, no se ha discutido mucho o se ha discutido de manera general es también el riesgo que tienen los jóvenes y los niños de sufrir violencia por medio de estos dispositivos tecnológicos. Eso se ha visto en muchas partes del mundo, no solamente de México, ¿no? Porque están todo el tiempo pegados en la computadora o en el celular. Y bueno, pues si no tienen supervisión de los padres, están expuestos a cualquier cantidad de información, ¿no? Con todos los daños que eso puede conllevar. O incluso en algunos países se ha visto que ha aumentado la dependencia tecnológica, ¿no? O la dependencia digital. Los niños ya están todo el tiempo pegados a estos dispositivos. Entonces, como ven, tenemos una serie de problemáticas. Y si a esto sumamos lo que ya señalabas, Geraldina, que es la pérdida de los aprendizajes y de las habilidades sociales. Eso es algo que incalculable. Yo, cuando me han preguntado, porque esa es una pregunta constante que hacen, he señalado un estudio de los Estados Unidos que hizo la Norwich Evaluation Association de Estados Unidos, que señala que, bueno, que más o menos se espera que en lectura los chicos pierdan un 30% de los aprendizajes, ¿no? Y que en matemáticas esto va a llegar al 50% de los aprendizajes. Eso lo calcularon con base en las pérdidas que tienen los estudiantes en el periodo de verano. O sea, ni siquiera se ha hecho una estimación profunda de cuáles serán las pérdidas si ya tenemos más de un año o un año en esta situación, ¿no? Y por lo que se ve, el panorama no es que vamos a regresar pronto. Entonces, si en verano hay tales pérdidas, pues, tratando de hacer ese cálculo a la educación o al sistema que estamos implementando ahora, este, bueno, eso nada más es en cuanto conocimientos, ¿no? Aparte, habría que agregar la pérdida de habilidades sociales que van a tener los niños, en especial aquellos que nunca entraron al sistema presencial, como por ejemplo los que ingresaron al kinder, al preescolar, o los que están en periodo de transición, lo cual es bastante frustrante para aquellos que pasaron de la primaria a la secundaria, o por ejemplo los jóvenes que pasaron de la preparatoria a la superior y que hasta ahorita no han entrado propiamente, no han pisado la universidad. Y eso, además, le podríamos agregar el tema de la movilidad estudiantil a nivel superior, ¿no? Que eso se ha perdido completamente. Ya no solamente la movilidad interna, sino la movilidad hacia otros países. Entonces, como ven, podemos ir sumando cada vez más problemáticas y factores de riesgo que, que cuyos impactos van a ser diferenciados de acuerdo, pues, evidentemente al grupo de edad y al nivel educativo, pero que de alguna manera comparten varios de estos riesgos. Pues, gracias Judith. Sí, me parece que, bueno, lo primero que apuntaste, yo creo que es fundamental distinguir justo entre educación a distancia como un programa diseñado para darse a distancia y esta educación de emergencia, ¿no? Porque de repente, bueno, yo tengo dos hijos y cuando salimos, digamos, en los primeros meses de la jornada de sana distancia, pues, se pretendía que siguiéramos con la dinámica y era, la verdad, nos volvíamos locos porque, pues, no podíamos, no nos dábamos abasto. Ahora las escuelas más o menos han ido agarrando, pero la verdad es que es muy complicado continuar con esos programas escolarizados en casa, ¿no? Entonces, pues, sí, de repente, quienes tenemos el privilegio de estar en casa y quienes tenemos el privilegio de podernos quedar con nuestros hijos aquí y ayudarlos más o menos con la escuela, pues, nos las vemos muy complicadas y, bueno, pues, los niños que no pueden tener a sus papás ahí por las situaciones que ya hemos conversado, pues, lo tienen el doble, el triple y el cuatro de complicado. Y otro tema que a mí me preocupa, además del tema de las habilidades sociales, tiene que ver, por ejemplo, con la salud física. Los niños no se están moviendo, están todo el día sentados y quienes pueden salir a la calle, pues, ahí más o menos se mueven. Yo a mis hijos ya no los puedo sacar a la calle, ¿no? Y digo, insisto, estoy en un entorno privilegiado y me preocupa qué va a pasar con una ciudad y un país donde teníamos índices de obesidad infantil preocupantes. Joaquín, ¿cómo están viendo todos estos impactos desde el CIPINA? ¿Qué medidas están implementando o piensan implementar o creen que se deberían de estar implementando para todos estos problemas? Sí, es mayúsculo y podemos hablar de que nos está evidenciando que la accesibilidad simplemente en regiones donde hay mayor desventaja y mayor desigualdad comparten una realidad que es hasta dónde está alcanzando el acceso a radio, televisión y además que se está haciendo de manera estratégica con ese medio. Porque también, bueno, acá entra el tema de los derechos lingüísticos que también ha significado este gran reto en tanto región. Pero lo que me parece que comparten todas las realidades que podemos describir y ante la dinámica de que al no estar en la escuela y que también nos ayuda a dimensionar la importancia de ese espacio, es que todas las personas abrieron su casa, es decir, fuimos averiguando lo que ocurre dentro de las casas porque ahí estaban niñas, niños y adolescentes y nos hemos encontrado, como ya se dijo aquí, con un problema sustancial que es el de la violencia familiar y que no solamente compete a cualquier docente que de por sí es una carga sumamente grande decir voy a identificar y voy a tener una respuesta sobre la violencia que está ocurriendo, sino la responsabilidad que hay en mejorar los mecanismos de respuesta y de atención a las denuncias de violencia. Aquí es donde se ha estado trabajando desde la Secretaría Ejecutiva de manera articulada con el reforzamiento del mecanismo del 911, porque ahí mismo es donde puede existir esta respuesta, pero no solamente en un sentido instrumental, sino como ya decíamos, desde una comprensión más amplia de quienes operan y de todas las instancias encargadas de restituir los derechos y de actuar en la protección especial, porque también lo que ya se comentó de la vulnerabilidad que aumentó porque la exposición a la vida mediática aumentó y también requiere de atender de manera urgente el embarazo adolescente y desafortunadamente cada vez más presente el embarazo en niñas, que consecuentemente son resultado de abuso sexual. Y luego está el otro tema también de el trabajo infantil y el trabajo adolescente de riesgo, que en el momento en que pues se precarizó la economía en las familias, pues una de las respuestas fue precisamente esa. Y la comisión de trabajo infantil también que está presidida por la Secretaría del Trabajo, pues también está en este sentido con una alta responsabilidad y se están empujando mecanismos emergentes porque ya se sabe el pronóstico de deserción y el pronóstico de que este trabajo infantil aumente y sobre todo, por ejemplo, las niñas, niños, adolescentes, jornaleros agrícolas, también se incrementa esta desigualdad. Ahora bien, yo creo que también es importante establecer todo ese apoyo que requieren madres, padres y personas cuidadoras, porque la brecha digital de la que ya se estuvo hablando también tiene una dimensión que es la brecha digital intergeneracional. Es decir, al asistir a testificar lo que ocurre en las casas, también nos hemos dado cuenta de que madres, padres y cuidadores pues tienen un analfabetismo digital y que al momento de querer acompañar o de querer jugar un rol también mucho más central y activo en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues es muy necesario, así como dotar de herramientas de cuidado cariñoso, de todo lo que tiene que ver con evitar la violencia en el castigo corporal, también lo tiene que ver con el tema digital. Entonces, ahí nuevamente volvemos al punto que me parece muy al inicio de la pandemia se superó afortunadamente que era un diálogo a veces distanciado entre madres, padres y cuidadores y docentes, en donde parecía que al estarnos acomodando, pues había como una distinción de responsabilidades, de hasta dónde me toca a mí como docente cuidar lo que ocurre en casa, hasta dónde a mí como madre, padre, cuidador, me toca hacer de maestro, de profesor, entre comillas. Entonces, creo que hemos rebasado ese diálogo que era distanciado y ahora estamos en muy buen momento para aprender de todo esto y hacer una conjunción de todos estos aprendizajes, pero sí es necesario proteger de manera integral lo que ya mencionaba, la violencia, la atención adecuada de estas denuncias, poder saber dónde y en qué condiciones están niñas, niños y adolescentes que están en trabajo que está prohibido o en trabajo adolescente riesgoso. Y otra cosa también importante, quiero referirme a las adolescencias en el contexto de justicia penal, que están en medidas de internamiento o en cualquier otra situación, por ejemplo, las hijas e hijos de personas privadas de la libertad, que también viven una realidad muy distinta y que también es importante en este enfoque diferenciado que creo hemos establecido como base, que puedan tener adecuadamente estas acciones inmediatas de emergencia. Joaquín, muchas gracias. Sí, me parece que el tema de las violencias es fundamental y yo me quedaría con el tema de recuperar esta relación. Me parece que, insisto, nos hemos dado cuenta de todo lo que hacen los maestros, las maestras, de todo lo que hacen los papás, mamás y de todo lo que hacen los niños y creo que de ahí podemos reconstruir estas relaciones. Tenemos que hacer un corte, pero ahorita quiero regresar contigo, Vladimir, para que platiquemos sobre la Ciudad de México, cómo están viendo todo esto y qué medidas se están tomando o se van a tomar para hacer frente. No le cambien, estamos en Espacio Diverso y estamos hablando sobre educación y COVID. Ahorita nos vemos. Estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre educación y COVID. Y antes de irnos al corte, le decía yo a Vladimir de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México que nos interesa escuchar cómo se está viendo la cuestión de los impactos, no solamente en el tema de educación, sino en general cómo esto impacta en las vidas de los niños, niñas, adolescentes de la Ciudad de México y qué medidas están tomando. Por ejemplo, me gustaría preguntarte, Vladimir, sobre si hay alguna estrategia conjunta con la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, sobre el regreso de las personas trabajadoras y qué pasa, digamos, con esta cuestión de la corresponsabilidad. En fin, ¿cómo se está haciendo frente a todo esto desde la ciudad? Sí, mira, yo quisiera referirme primero a qué estamos haciendo para tratar de paliar el asunto, porque la verdad es que es difícil resolver todo. Pero bueno, hemos, desde el gobierno de la ciudad, se han impulsado diferentes iniciativas. Por ejemplo, bueno, pues, desde hace algunos años, desde que entró este gobierno, se universalizaron las becas, por ejemplo, para alumnos de educación básica. Entonces, ese mecanismo de las becas se ha estado utilizando, se han adelantado recursos para que los padres, las familias tengan acceso a recursos. Se duplicaron, por ejemplo, los apoyos. Ahora Judith decía sobre el tema de útiles y uniformes escolares. Entonces, bueno, se está entregando recurso directo, cada uno de los padres y madres toma decisiones sobre qué es lo que más le conviene. Pero bueno, se han hecho algunos apoyos también en ese sentido y siempre por una lógica de universalidad. Esta ha sido la línea, el objetivo de este gobierno, que si hay un apoyo, tiene que ser un apoyo universal para que todos, todos sin distinción, puedan tener acceso a él. Hemos también trabajado académicamente con maestros. Estuvimos trabajando capacitación para uso de plataformas y desarrollamos algunos materiales. Hemos estado promoviendo temas de lectura. Ya apuntaba y apuntaba muy bien Judith, pues, que vamos a tener un retroceso innegable. Por más esfuerzo que hayamos puesto todos para tratar de salir adelante de esta pandemia, esto va a tener necesariamente un efecto en los logros educativos de todas las generaciones que estamos atendiendo ahora. Entonces, bueno, no lo hemos medido todavía. La verdad es que no hay condiciones para poder medirlo. Yo creo que una de las cosas que vamos a tener que poner mucho énfasis ahora que regresemos a la presencialidad, pues, es valorar muy rápidamente el efecto que tuvo en cuanto al logro educativo y tratar de revertirlo lo antes posible. Es bien importante, sobre todo, por ejemplo, para los chicos, las niñas, los niños, que hacen transición a media superior o a superior, que tratemos de atenderlos de tal manera que les demos algunas herramientas de las que pudieron haber perdido para que lleguen en mejores condiciones a los siguientes niveles. El nivel medio superior es un nivel que nos preocupa mucho. La Ciudad de México trae tasas de abandono escolar muy por arriba de la media nacional. Se nos van muchos jóvenes en la media superior y, por tanto, bueno, tenemos que hacer ahí un gran esfuerzo para tratar de revertir la situación que vamos a encontrar. Vamos a encontrar un sistema educativo en general con muchas dolencias. Va a regresar muy golpeado, por decirlo de alguna manera. Creo que Judit también apuntaba un asunto muy importante, que es que fuimos resolviendo sobre la marcha ciertas cosas, pero los sistemas educativos, los de básica, los de media superior, ya algunos de superior estaban mucho más acomodados, pero básica y media superior prácticamente no estábamos listos para atender una situación de educación a distancia, que es bien importante, porque no es lo mismo, ya lo dijimos aquí, no es lo mismo cuando tú tienes presencialidad a tratar de desarrollar o de potenciar procesos educativos a la distancia. Entonces, nos tendremos que mover para allá. Yo creo que el tema ahora de la educación híbrida llegó para quedarse también. Creo que la pandemia lo que sí nos ha enseñado es que se pueden hacer también cosas, se puede aprovechar de mejor manera el uso de diferentes medios para apoyar procesos educativos. Ya nos dimos cuenta de la eficacia que puede tener la televisión y entonces tenemos que pensar en desarrollar barras educativas más potentes que ayuden, que acompañen a los niños, a las niñas en sus procesos educativos, independientemente de que estén ya recibiendo presencialmente actividades. En fin, yo creo que el tema de la educación híbrida llegó para quedarse de manera muy forzada, pero ya tenemos que movernos para aprovechar de mejor manera todos los recursos de los que disponen las escuelas y entonces potenciar estos regresos. Me voy a quedar aquí para no consumir mucho más tiempo. Muchas gracias, Zuladimir. Pues sí, definitivamente creo que la pandemia nos ha mostrado que podemos tener otras alternativas, digamos, para estudiar, para trabajar, para convivir, para movernos. Para concluir este tercer y último bloque del programa, me gustaría preguntarles a cada uno, cada una de ustedes, qué medidas tendríamos que pensar y bien, qué vías de apoyo a las y los estudiantes previendo que esta situación de emergencia va a prolongarse. Lo más probable es que se prolongue por lo menos hasta concluir este año escolar y pues a lo mejor se prolonga durante todo el año de 2021. No quiero ser el ave de mal agüero, pero bueno, pues estamos viendo que está complicada la cuestión y la vacuna va avanzando, pero poco a poco. Entonces, quisiera yo empezar contigo, Judit, ¿cómo lo ves? ¿Qué tendríamos que estar pensando? Bueno, creo que esta situación nos ha presentado muchos retos, pero también nos presenta la oportunidad de repensar nuestros sistemas educativos. Se ha dicho que a partir de la pandemia tenemos también esta oportunidad de construir instituciones más incluyentes. Tenemos que pensar no solamente en el estudiante promedio, sino también en aquellos otros estudiantes que dicen son las minorías, pero ya juntando a cada minoría, pues entonces se hace una mayoría, ¿verdad? Entonces, son menos los estudiantes que pueden cumplir con el estándar que tenemos un poco en mente en los programas educativos y más los que requieren o que tienen ciertos perfiles y necesidades específicas. Sobre todo hablando en países, insisto, como México, como América Latina, que pues tenemos muchos factores de desigualdad. Eso por una parte. Por otra parte, si bien coincido con Vladimir, que los sistemas híbridos llegaron para quedarse, creo que lo que necesitamos pensar es que esto no significa poner los mismos programas con ayuda de la tecnología. Hay que hacer una reestructuración de fondo de estos contenidos y actividades, porque no es nada más los programas escritos más la tele o los programas escritos más la computadora. Insisto, eso implica reorganizar los contenidos, priorizar ciertos saberes, potenciar ciertas habilidades, diseñar estrategias. Además, la parte de evaluación, que es una parte muy delicada y que no siempre estamos preparados. Lo que ya se hablaba de las habilidades sociales y también de la parte física, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con esto? Creo que ese es otro punto. Y un tercer punto que a mí me gustaría señalar es el de la formación de los maestros, maestras, supervisores, directores. Mucho se ha hablado de que ellos han sido pieza clave y sí, yo creo que hay que reconocerlo. Los maestros han puesto toda la carne al asador para continuar con estas actividades, pero es un hecho de que no estábamos formados para eso. Entonces, esta es también la oportunidad para fortalecer la formación de los maestros, las maestras y los directivos. No podemos esperar cambiar los resultados si estos actores, estos agentes que son tan importantes y que sobre todo son los que tienen el contacto directo con nuestros estudiantes no están formados para trabajar con estas modalidades. Y a todos, es cierto, nos tomó de sorpresa a nivel mundial porque en los diagnósticos que se han hecho pues se ha señalado que todos los países les cayó. O sea, incluso hasta los que tenían experiencias previas en educación a distancia, si bien las tenían no a este grado, no a este nivel nacional de cobertura, ahora se tiene que realizar. Entonces, bueno, pues hay que preparar a los docentes, indiscutiblemente. Muchas gracias, Judit. Joaquín, dos minutos. Pues mira, muy rápidamente nos colocó frente a una mirada mucho más amplia de la diversidad. Esa es una. También nos exige garantizar el derecho a la participación. Hay mucho aprendizaje que hubo ya en niñas, niños y adolescentes. Simplemente nos compartían mucho en mecanismos de participación que requieren la interacción con sus pares. Que también hay otros mecanismos de aprendizaje. Hay otras formas de aprender. Romper el paradigma de la calificación por el paradigma del aprendizaje útil y práctico. Y también lo que se está empezando a señalar como construir conjuntamente un sistema educativo resiliente. Entender que el derecho a la educación no es solamente del sistema educativo, es responsabilidad de todas las instancias y de toda la sociedad. Y que bajo ese esquema yo apuntaría la importancia de la salud mental. Es decir, vamos a regresar con la necesidad de adaptar muchos sistemas, modelos educativos que garanticen primero la protección cognitiva. Lo que tú ya decías, Geraldina, de la activación física. Y tal vez hacer mucha sistematización sobre lo que nos enseñó esto. Y es en las emergencias, así se generan los aprendizajes. Y esto, tras una sistematización, se puede convertir en un esquema para poder dialogar con ambas realidades. Y sobre todo, estar preparado para diferentes emergencias de las cuales no estamos exentos, como ya se dijo, en ninguna parte del mundo. Así es, sin duda. Replantearnos la educación, ¿no? Vladimir, por favor. Desde luego. Tenemos que pensar y pensar mucho y muy profundamente hacia dónde tenemos que dirigir nuestros sistemas educativos. A mí me parece que esta pandemia, como gobiernos locales, nos trajo también o nos puso de frente en la necesidad de tomar decisiones sobre los sistemas educativos, ¿no? Porque no es la misma situación el sistema educativo de X estado que el de la Ciudad de México. Y entonces tenemos que tomar mucho mayor control como gobierno local de los sistemas educativos locales y hacer las diferenciaciones necesarias para atender las realidades que se viven, que se viven en este caso nuestra ciudad. Creo que por ahí nosotros tenemos que caminar. Estoy completamente de acuerdo con Judit, que es que tenemos que seguir fuertemente los procesos de capacitación, de profesionalización de profesores, la educación inicial de los profesores también, la formación inicial. Ahí están las claves. Necesitamos mover, transformar un sistema que estaba muy acostumbrado a operar de una manera, porque así lo veníamos haciendo durante todo el siglo XX y ahora lo que va de este siglo, pero tenemos que movernos, tenemos que buscar nuevas formas, tenemos que buscar formas mucho más diferenciadas, mucho más incluyentes, mucho más efectivas, porque el gran objetivo aquí es que los niños aprendan a aprender, aprendan a aprender toda la vida y ese es el gran objetivo y no todo el mundo lo logramos de la misma forma y los sistemas educativos lo tienen que recuperar. Esa es la idea central, me parece. Pues muchas gracias. Me gusta mucho esta última ronda porque, bueno, la ronda pasada creo que pintamos un panorama preocupante, pero creo que justo vemos cómo de este panorama preocupante podemos recuperar y podemos aprender qué es lo que a mí me parece más importante, ¿no? Darnos cuenta de que a lo mejor el sistema escolarizado, como lo vivimos nosotros cuatro cuando fuimos a la escuela, pues no es como deben seguir las cosas, podemos hacerlo más flexible, podemos atender a las condiciones de cada niño, a los contextos, a los espacios, a los lugares, a utilizar otro tipo de herramientas y a tomar en consideración otro tipo de cosas, sobre todo el tema de salud emocional. Yo creo que eso es algo que se había descuidado y que hoy día nos damos cuenta de lo importante que es que todas las personas y no solamente los niños, niñas y adolescentes, también los adultos tengamos herramientas para ser resilientes y para poder manejar la angustia, el estrés, la inseguridad, la falta de certeza que todos y todas tenemos ante una situación como la que estamos viviendo ahora y que desafortunadamente, pues como decía Joaquín, no sabemos si va a ser la única, si se va a prolongar, si no se va a prolongar. Pero bueno, les agradezco muchísimo Judit, Joaquín, Uladimir, su tiempo, la conversación y bueno, pues quedarnos con esa esperanza de que esta experiencia nos puede traer cambios muy positivos para el derecho a la educación amplio, no solamente las escuelas, amplio de los niños, niñas y adolescentes en México y en específico en la Ciudad de México. Muchísimas gracias y gracias a quienes nos acompañaron en Espacio Diverso. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!